Hey buenas, suscriptores de YouTube como están, Brandon como están Eh, ay Y bueno chicos, estamos en una nueva reacción En un nuevo video reaction Sé que traigo diferente ropa Diferente todo de la reacción que ya vieron De Bad Bunny Ignorante que salió Hoy mismo a las 12 Yo lo programé a esa hora, pero por ahí me siento Que me están haciendo un poco de shadowbinding Pero bueno, hoy estamos con La reina Del trap Kazoo 14 Hoy es 14 de febrero, pero ya es el 3 No sé si ya llevo un año Reaccionando, pero creo Ya reaccionamos una vez a esta Bueno, el pasado 14 Me suena de que Que si, sabes Vamos a darle, 14, Kazoo Vamos a darle Obviamente es Anestesia audiovisual Muchos comparaban a Kazoo y a Nicki Nicole Porque obviamente Nicki Nicole vino Destrozando O sea, entró Rompiéndola Eh, pero siento Que no Los pueden como comparar No decir así de Ah, Nicki Nicole le vino a quitar el puesto ¿Acaso? Porque siento que Nicki Tiene un estilo más poperón Y obviamente Kazoo Es D.M.O.Club Eh, más traperón Más raperón Y a lo mejor Me gusta más ese estilo Eh, de música Y por ejemplo Lo que ha hecho Nicki Nicole Como más tirando a trap O a rap Me gusta más Pero obviamente Kazoo Siempre como que Está tirándole a esta O al reggaetón ¿Sabes? Y me gusta más Como Kazoo En ese aspecto Pero bueno Sigamos con esto Un poco Un poco dolorosa De esta canción Seamos sinceros Hoy no es de los días Más felices Para algunos Yo obviamente Estoy re feliz Porque estoy aquí Haciendo una reacción Ah Y comparto mi 14 de febrero Con ustedes Porque saben que Que los quiero Excepto la gente pendeja Que normalmente está En este En este video de reacciones Obviamente tú Si eres inteligente Sabes que no eres parte De esa gente pendeja Sigamos Vamos a repetir eso Y después De ti Las cicatrices No volverá a ser igual Amar no va a ser igual I like that shit Me gustó Me agradó Obviamente un tema De desamor Obviamente Me he estado Quedando pensando así De que ¿Qué venderá más? ¿El amor? ¿O el desamor? Porque Por lo general Las canciones De De amor Son como menos Recibidas ¿Sabes? En cambio Las de desamor Son Recibidas con Alevosía Y ventaja Este Panda O Pundix Todas las canciones Hablan de eso Suicide Boys Bueno Ellos hablan del suicidio El tema Como que los Temas Un poco más delicados De tocar Con música Pegan mejor Solo que Quiero Tener Y lo que Siempre Quise Y Necesito Dejar Yo Necesito Necesito Olvidar Te Necesito Me agrada lo que hace Caso Aparte Seamos sinceros Caso no es una ¿Cómo decirlo? Como una estrella Muy Cotidiana Muy normal Tiene un estilo Diferente Tiene un estilo Old school De 2008 Cuando los Emos Estaban de moda Cuando Ser punketo Darketo Escato Escato Era esta de moda Lo que Sigo sin entender Son esto que se rapa Como aquí Y se deja todo No diría que se le ve mal Pero tampoco diría que se le ve bien Es como el tema de Bad Bunny Que lo comentábamos en el episodio pasado Ella lo puede hacer porque es caso Y Bad Bunny se puede cortar el pelo así Porque es Bad Bunny ¿Saben? Como que es su estilo ya Si ellos crearon ya su estilo Y lo están poniendo ahí En la mesa Papá Que les digo Por ejemplo El pasado Estuvo muy bueno El pasado Pasado Creo Fue con Homer Humero El mero Humero Y este está Bastante bueno La verdad Y después de ti Las cicatrices No volveré a ser igual Amar no va a ser igual Miren Sé que esto A veces soy repetitivo Cuando digo esto Pero normalmente las canciones Le aportan demasiado Para mí Es un 50% Para mí Un video Hay canciones Que tú las escuchas El audio Audio original De tal canción La escuchas y dices Ah Ok Te ponen el videoclip Oficial Para mí Cambia mucho La perspectiva De lo que a lo mejor El artista O El quien esté detrás Del tema Quiere transmitirte Y anestesia audiovisual Lo hace muy bien Me pasó con esta canción De Paulo Londra Que al principio decía Me Como sacó en su disco Y más o menos Sonaba parecido a su disco En una canción Dio decía Ah Pues esto X Veo el video oficial Veo el videoclip Y todo eso Te cambia totalmente Esto Le Lo Alimenta Demasiado El tema También es Es de Aplaudir Es de Reconocer A los A los que producen Este video Anestesia audiovisual Para allá vamos Papá Solo que quiero Tener Y lo que siempre quise Y necesito Dejar Yo Necesito olvidar Te necesito ¿Saben si Con el ánimo De De esta temporada Me agrada Bastante El caso Todos los 14 Que ha sacado El 14 de febrero Parras Me agradó Bastante 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 Bien Como les digo Un 8 Que puede subir A 8 5 O hasta Más Así que bueno Chicos Espero les haya gustado Like Para que se creen Yo soy Carlos Desde aquí Te vamos a Saludos Y nos vemos En otra Adiós Bien Bien